¿Cómo les va? Ustedes saben, entre el 4 y el 7 de agosto pasado, del año pasado, tuvo lugar uno de los encuentros literarios más grandes del año, de ese año, el Festival EÑE, que estuvo organizado por el Centro Cultural de España y la fábrica. Se trató de un evento que reunió a 130 escritores latinoamericanos, uruguayos y españoles, que a lo largo de cuatro días realizaron mesas redondas, conferencias y entrevistas en el marco de una gran asistencia de público. Se calcula en más de 5.000 las personas que se acercaron al Centro Cultural y a los otros puntos donde tuvo lugar el Festival EÑE. Para hoy tenemos a J. Mario Arbeláez y Gustavo Maca Boisechowski dentro del Festival EÑE. La idea fue presentar el libro Culito de Rana en un cara a cara entre estos dos poetas. Y bueno, si bien esto está anunciado como un cara a cara, en realidad yo voy a hacerle unas pequeñas preguntas porque la figura es J. Mario. A mí me tienen todos los días, así que no es tan necesario. La tarea de editar libros a mí me resulta sumamente placentera. Y máxime cuando se trata de un amigo, cuando se trata de un poeta al cual yo admiro. Me divertí mucho haciendo este libro, lo disfruté mucho y espero que ustedes también lo disfruten. Está editado por la editorial Yaguru, pero entremos en tema. Primera pregunta, J. Mario. Tú sos oriundo de Cali. Cuéntame un poco de tu infancia en Cali y cómo esa infancia, cómo a través de esa infancia llegaste a la poesía, al mundo de la poesía. Por ahí hay alguna figura bien interesante, como la figura de tu padre, que haces mucha referencia en tu libro anterior, en Paños Menores. O sea, te estoy haciendo como tres preguntas a la vez, así hablo menos yo y hablas más tú. Producto del encuentro de dos familias desastres. La una, la de mi padre, proveniente de Río Negro, en Antioquia, y la de mi madre, proveniente de Ambato, en el Ecuador. Mi padre oyó en Río Negro, Antioquia, que en Cali se había establecido una especie de fiebre de lilo por cuanto se habían instalado allí importantes sastres y que tenían esa industria andando. Y él, como aprendiz desastre o bueno, ya un poquito más avesado en esa disciplina, decidió viajar a Cali y buscar su futuro con su profesión. Llegó y fue prácticamente instalado, acogido, en la sastrería de mi abuelo, el padre de mi madre, donde había doce obreros alrededor de una inmensa mesa de sastrería y muy pronto se enamoró de mi madre. Desde luego que no lo dejaban, pues, acceder a la princesita. Pero un día que hubo que cambiar de local de la sastrería, le pidieron a mi padre que guardara, mientras tanto, en la casa de su familia, la mesa de sastrería, que era una mesa inmensa, como de seis metros de larga y bastante ancha y poderosa. Entonces, fueron todos los sastres por una calle llevando esa inmensa mesa, la entraron por un saguán, que antes había la puerta de la calle, luego un saguán, un contraportón y entraba a la casa y a duras penas lograron entrar a la mesa corriéndose. Así era delimitada el tamaño con el portón. Entró muy bien, hicieron el trasteo, pues, mandaron nuevamente por la mesa y cuando la fueron a sacar no salió. Y el abuelo, para no perder la mesa, consintió en que mi madre se casara con mi padre. Y instalaron la sastrería y es una cosa como muy erótica, ¿no? Bueno, ahí nace, ese es el origen de mi novelo, La Casa de las Agujas, que estoy trabajando por solicitud de la editorial Planeta. La sastrería para mí siempre me fue una maravillosa profesión, sobre todo porque el padre de mi principal escritor que me haya influido es Henry Miller, el autor de los famosos trópicos de cáncer y capricornio, que después de ser considerado un pornógrafo, terminó siendo casi un santón por sus libros espirituales. Y entonces su padre también era sastre y tiene en Primovera Negra una bella referencia que se llama precisamente la sastrería. El ángel es mi marca de fábrica. A mi padre, cuando lo liquidó, el patrón judío, después de 15 años de trabajar en su sastrería, no tenía para pagarle las prestaciones sociales y le entregó una inmensa caja con una gran gruesa de agujas alemanas que él guardó en un escaparate encima de un armario, sin abrir, sellada siempre. Pasados muchos años hubo necesidad de una aguja y no se encontró y alguien abrió un huequito en la caja, sacó una, la ensartó, hizo lo que tenía que coser y luego nunca se repetía el uso de una aguja dos veces. Entonces cada vez se sacaba una aguja, una aguja, una aguja y terminado el trabajo la ponían en una puerta, en la pared y así, poco a poco, se fue llenando de agujas la casa, ¿no? Parecían banderitas con distintas hebras de hilo, pero se fue volviendo complicado porque, por ejemplo, mi padre las utilizaba, las agujas las guardaba entre tejidas, entre cocidas, en el borde del bolsillo del pantalón o en las solapas de los sacos y todo, y mi madre lavando la ropa, ¡tam!, terminaba con una aguja lavada en la palma de la mano y había que llevarla, pues, al hospital a que le sacaran. Terminabanla, tanto que en el sancocho, por ejemplo, uno cogía el tenedor a partir la papa, una papa cocida con una aguja adentro, ¿no? Más aún, llegó a haber que yo llegaba borracho de mis noches de parranda con los nadaístas y caía sobre la almohada y una vez en la almohada tenía una aguja y me clavó una aguja que recuerdo, pensé que el ojo se reventaba, pero les advierto, los ojos no se revientan. La córnea los recibe y fui al espejo y me los saqué. De modo que eso se volvió una pesadilla, pues, las agujas se tomaron la casa y prácticamente, pues, esa fue la ruina de la casa de las agujas y es el argumento de la novela y el origen de la entrada en la poesía. Estamos entrando en la poesía, ¿eh? Como verán, la poesía de J. Mario tiene mucho que ver con el humor. Cuéntame entonces, porque ya que hablaste de los nadaístas, el grupo nadaísta que surge por fines de los 50, principios de los 60, de alguna manera es cogeneracional de otros grupos vanguardistas. Los nadaístas en Colombia, el techo de la ballena en Venezuela, el corno emplumado en México, eco contemporáneo en Buenos Aires, los ánsicos, en Ecuador, ¿no? O los huevos del plata de Clemente Padín en Montevideo. Eran jóvenes que, de alguna manera, veían la literatura de una forma distinta a como se la veía en el común de la gente o en la academia y que irrumpieron en el panorama literario. Contanos un poco cómo fue toda esa experiencia de los nadaístas, qué significa, cómo fue esa movida. Cursaba el sexto de bachillerato en el Colegio de Santa Librada de Cali cuando oí por la radio que un profeta, un autoyamado profeta de Medellín, acababa de hacer su llegada a Cali a predicar su Evangelio de la Nueva Oscuridad, que era el movimiento nadaísta que acababa de fundar y de lanzar su manifiesto. Yo, como estaba ya ducho en la obra de Federico Nietzsche, sobre todo, así hablaba Zaratustra, un libro tremendo que ahora veo que lo leen las chicas como libro de autoestima o autoayuda, pues entonces asistí al encuentro con el profeta y después de su conferencia dijo quiénes quieren asumir el nadaísmo en Cali. Entonces yo me presenté voluntariamente, me ungió, le mostré unos poemas, me dijo, ¿los rompemos ya o los rompes cuando llegues a tu casa? Porque por ahí no es la cosa. Entonces, bueno, los rompimos de una vez, nos fuimos a beber y bueno, quedó fundado el nadaísmo de Cali. O sea que el nadaísmo tuvo dos sedes principales, Medellín y Cali. La gente dice, claro, entonces de ahí son los antecedentes de los famosos carteles que aparecieron posteriormente. Incluso un crítico muy sagaz dice que no solo fuimos antecedentes literarios, sino que por haber también comenzado a consumir marihuana, pues era que les abrimos la compuerta a los traficantes posteriores. Pero eso no tiene nada que ver. Porque lo nuestro era de verdad ese consumo de sustancias lisérgicas era una manera de recuperar el espíritu del cual habíamos renegado. Y posteriormente, casi diez años después, llegó una nueva generación que fue el hipismo. Y esa generación, siendo tan pacífica, fue la que en realidad hizo la revolución. Porque congregó a todas las clases sociales, o entonces de todas las clases sociales, a consumir cannabis. Mientras un movimiento guerrillero, como fue el M-19 que se decía que había tenido también una influencia del humor del nadaísmo, terminó haciendo la paz. Entonces, la guerrilla del M-19 hizo la paz, los hippies hicieron la revolución y los nadaístas hicimos el amor. De modo que esa fue la entrada. Naturalmente, que pues perdí el bachillerato. Uno me dijo el único bachiller en la historia del colegio al que no le dieron el diploma. Pero posteriormente escribí un poema que se llamó Santa Liurada College, para ponerlo más sofisticado. Claro que debía ser Santa Liurada School, pero pues por algo perdí el bachillerato. Y ese poema se volvió tan famoso que le dio la vuelta al mundo en bicicleta rápidamente. Y gracias a eso, cuando me gané el premio de la editorial Oveja Negra, que era de García Márquez en 1980, me llamaron para otorgarme flamantemente, le hicieron misa a mi mamá, le regalaron un ramo de flores, arreglaron las calificaciones, borraron con sonite lo que han perdido y me la pusieron bien y me otorgaron el flamante cartón de bachiller honoris causa. Eso solo había sucedido otras dos veces anteriormente, solo con el compositor vallenato Rafael Escalona, el cual figura en Cien Años de Soledad y el expresidente Turbay Ayala. Ni Escalona ni yo tuvimos que pagar un peso por el diploma. Bueno, entonces, de ahí en adelante la poesía que para muchos es la elección del fracaso, para mí ha sido una, mejor dicho, la satisfacción completa de mis deseos. Pienso pues que la poesía precisamente es el cumplimiento de los sueños, en especial de los sueños húmedos. Pero no me refiero únicamente a la sensualidad, sino los sueños húmedos son como, por ejemplo, viajar a esos puertos que uno ha tenido siempre en su memoria y en su anhelo y como es haber llegado a Montevideo. Entonces, gracias a la poesía, gracias a la embajadora de Colombia, gracias al diseñador y editor de mi libro, pues estoy feliz entre ustedes esta tarde. Bien, ya que estuviste hablando de esas cosas, ¿te animas a recitar La Venganza China? ¿Cómo no? Venganza China, este es como mi arte poética. Los agentes secretos que me perseguían están ahora en las mismas cárceles donde pensaban guardarme. Las novias que me abandonaron están casadas con zarrapastrosos. La agencia de arrendamientos que pretendió entablarme juicio de lanzamiento fue cerrada por el gobierno. Los empresarios que vetaron mi solicitud de empleo han visto quebrar sus negocios. El pisa verde que perjudicó a mi hermanita en una piscina se ahogó en Juan Chaco. Los profesores que me hicieron perder el bachillerato se han puesto verdes viendo en el pequeño diccionario de pastas verdes editado en París en la letra A Arbeláez J. Mario Cali 1940 Poeta. Muchas gracias. Contanos un poco para seguir en el tema de los nadaístas cómo eran las acciones que hacían. Hay un incidente que tiene que ver con Riri Bardot por ejemplo. Contanos un poco cómo eran las acciones poético-sociales digamos de los nadaístas. Como los nadaístas éramos menores de edad por entonces casi todo el grupo tenía 18 años Gonzalo Arángel el fundador tenía 24 o 25 y éramos de provincia y éramos de clase media-baja pues entonces seguramente no íbamos a tener acceso a la publicidad ni a la publicación en los medios masivos que por entonces eran los suplementos literarios de los periódicos El Tiempo y El Espectador y El Espectador de Bogotá pero de todos los periódicos de provincia actualmente esos suplementos han prácticamente desaparecido y si no han desaparecido ya se dedican a todo menos a la literatura más bien a la farándula entonces para darnos a conocer teníamos que apelar al escándalo al escándalo y la propaganda es decir hacer el amor en los cementerios por ejemplo y decirle al sepulturero que avisara a la policía para que nos capturaran muertos de miedo pero también por ejemplo Gonzalo Arango dijo hay un encuentro de escritores católicos en Medellín vamos a sabotearlo a escribir un anfleto tremendo mensaje bisiesto a los escribanos católicos y fue con sus amigos y tiró en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia distribuyó el manifiesto como en forma de hojas volantes pero además alguien tenía esas bolitas de vidrio que tienen adentro un ácido azafétida y cloroformo y las quebraron eso llaman el pedo químico los estudiantes de la Universidad Nacional y eso hace que la gente salga volando y con los ojos llorosos por lo cual encarcelaron a Gonzalo Arango lo tuvieron en la pavorosa cárcel de la ladera un par de semanas hasta que bueno lo sacó un ministro entonces Otto Morales Benítez era ministro de trabajo posteriormente asistieron varios nadaístas a una santa misión española que llegaba a la catedral metropolitana de Medellín y lo que pasa es que antes de los hippies teníamos unas presentaciones muy horripilantes digamos las melenas largas las chaquetas camisas rojas un vestuario verdaderamente extravagante entonces eran fácilmente detectables por las beatas de la misa entonces en plena misa de medianoche cada uno de los nadistas comulgó y se sacó la hostia la guardó entre el pañuelo de la novia en el libreta de direcciones entre el libro que llevaba y a uno se le cayó seguramente pues la lengua la tenía seca quien sabe por qué y le rodó comenzó a rodarla a la hostia y él para que nadie viera la tapó con el piececito ante lo cual pues alguien gritó sacrilegio alguna deata de esas y el hombre para que desapareciera el cuerpo del delito pues el cuerpo de Cristo pues la frotó rápidamente hasta que quedó pues una harinita no peregrinaciones hubo esa harina pues para hacer un desagravio y a estos toda la multitud la horda como en la edad media los perseguía por las calles hasta capturarlos a uno le pegaron una puñalada con un Cristo de lata y lo salvó el obispo y en todo caso terminaron todos en la ladera y posteriormente a otro poeta por un virgo ¿no? que se comió también lo llevaron a la ladera entonces esos eran los delitos extraordinarios por los cuales pagamos cárcel el año antepasado hace tres años el alcalde de Medellín convirtió esa tenebrosa cárcel de la ladera en parque biblioteca y nos invitó a todos los nadaístas como desagravio a que la inauguráramos y nos dio todas las excusas del caso por por haber estado en esa cárcel por crímenes inexistentes posteriormente de eso entonces los nadaístas amenazamos a los de Cali al alcalde de Cali para que destruyera la estatua de la María esa de María es la célebre novela de Jorge Isaacs de tendencia romántica y a cambio de esa estatua toda romántica erigiera el busto de Brigitte Bardot desnuda desde luego que fue otro escándalo pero gracias a esos escándalos entonces ya nos abrieron las puertas literarias y comenzamos a publicar nuestros cuentos poemas y manifiestos ese era el origen del terrorismo que utilizábamos por entonces como ven un terrorismo bien inocente terrorismo verbal básicamente por el cual también nos aplicaban el consejo verbal de guerra pero cuando ya nos cansamos de eso y ya vimos que se nos abrían las puertas de los periódicos le dejamos el terrorismo a otros más tenaces que nosotros como el señor Osama Bin Laden y bueno y los que ya conocen en nuestro país Continuamos con la presentación de J. Mario Arbelá es el poeta colombiano y Gustavo Maca Boise Chosky hablando del libro Culito de Rana Bueno bien lleguemos a Culito de Rana contanos un poco para los que no los conocen como es la estructura del libro si bien es una antología poética parece un libro unitario contanos un poco Bueno a raíz de nuestro encuentro en México cuando me manifestaste después de mostrarme tus hermosas ediciones que tendrías un gusto grande en poder acometer una antología y teniendo pues de presente la invitación de la Embajada de Colombia para visitar Uruguay me propuse hacer una antología pero no una antología suelta como como un caldo de grillos digamos sino con una unidad que tuviera el libro y que lo hiciera como un libro especial entonces tomé como los poemas amorosos o cercanos al amor porque pues en realidad no soy muy dado al poema amoroso para conquistar tanto que en uno de mis poemas digo a nadie le deseo ni a mi peor enemigo ser amado como yo amo entonces tomé esos poemas hice la hilación a través de cinco compartimientos con títulos propios para el libro y termino con dos o sea casi el 40% del libro son poemas inéditos que son tomados de los temas narrativos que utilizo para mis columnas de prensa porque entonces ¿qué hice? la hice doble como los periódicos ya no publican poesía entonces cogí mis columnas y les metí como embuchado el poema embuchado se le dice allá como las cosas que se meten a la cañona tendría que explicar también qué es la cañona claro embuchado seguí la cañona no a la brava pues digamos y por otra parte pues también es mi venganza china para quienes que saca de clavo para quienes decían no pues el poeta que tan buen porvenir que tenía como poeta pero se dedicó a escribir para la prensa entonces con algunos de los artículos de prensa he preparado este libro que estoy muy satisfecho de él es el libro que más me ha emocionado a pesar de que los tres anteriores han ganado cuatro anteriores han ganado premios de poesía y este quién sabe para dónde va yo creo que va para un puesto muy importante en el futuro y ahí están los poemas que más me gustan bueno bien tienes que leer alguno bien amores con sentidos para contrarrestar a la muerte que nos acosa la mejor inversión que se puede hacer con los cinco sentidos es la inversión amorosa salir de conquista la vista el oído el tacto el gusto el olfato son los cinco cimientos de un buen levante la vez venida a veinte metros en un centro comercial el pelo negro al viento su cara horlada por dos cejas triunfales y una sonrisa cantarina cadenciosa con la cadera orgullosa con su atavío que es más sugestivo a los ojos pues oculta lo que se aguarda sientes que el amor entra por los ojos y das gracias a Dios por el don de la vista que te permite contemplar la belleza de su criatura en ese momento ser ciego sería una desgracia ya más cerca tienes acceso al olor de avena machacada de sus axilas al aroma del champú electrizante al eco del perfume de su entrepierna al hálito de su voz cuando te saluda ya para entonces sientes que el amor penetra por la nariz y das gracias a Dios por el don del olfato que te permite asimilarla por los pulmones en ese momento ser anósmico sería una desgracia si tienes suerte y puedes iniciar una conversación oirás la cadencia de su palabra el gorjeo de su risa pequeña el ritmo de su acompasada respiración que rosa tus tímpanos su taconeo sobre las suaves baldosas su susurrar al son de la música el suspiro de alivio cuando la aprietas en la pista de baile sientes que el amor te entra por las orejas y das gracias a Dios por el don del oído en ese momento ser sordo sería una desgracia si la sabes llevar bailando puedes llevarla a donde quieras y hasta lograr besarla sentirás la delicia del sabor de sus labios y de su lengua en las papilas gustativas y en el cielo del paladar y tu lengua que participa de la percepción del sabor y del tacto será el punto de convergencia de sus filamentos magnéticos en los labios donde la pongas sientes que el amor te entra por la boca y das gracias a Dios por el don del gusto en ese momento ser ageúsico sería una desgracia digamos que te fue bien en el club privado donde empezaste a darle manivela al sentido del tacto con las manos y con el cuerpo te irá mejor en la recámara donde entrará a funcionar la mejor parte del cuerpo aquella que es a la vez receptáculo y emisor del placer del ser se aclaran las yemas de los dedos la lengua muda de sentido y en vez de representar el gusto se pasa al tacto sientes que el amor entra por la piel y das gracias a Dios por el don del tacto en ese momento sería una desgracia ser apelafésico has tenido noticia de gentes que han perdido uno o varios sentidos y complementan con los que les quedan los que les faltan digamos que hacen de tripas corazón y tal corazón les queda bien hecho a veces su pareja también es lisiada de algún sentido y la solidaridad amorosa se crece con ese despojamiento se juntan así los dos más nobles pasiones el amor y la enfermería mientras que quienes gozan a tu tiplén del piano de los sentidos en vez de disfrutarlo terminan ofendiéndose porque el otro lo miró mal le pegó un grito le olió raro le supo agrio lo fastidió con sus bruscas caricias perversión de los sensuales sentidos que sólo se presenta en las parejas a las que no les falta nada hay de que no pudiera ver las maravillas del cielo entre las cuales destella con luz propia mi ángel ofreciéndome una rosa entreabierta hay de que no pudiera oír la música de su voz y su voz cantante en las fiestas y sus gemidos complacientes a la luz de los candelabros hay de que no pudiera oler su pelo y perfumes y el almiscle de sus cucos y su alegre transpiración en las sábanas hay de que no pudiera gustar del sabor de sus besos puesto que mejores son sus besos que el vino como cantó el escriba de los cantares hay de que no pudiera tantear con las cinco puntas de mi mano la estrella de mi amor que ilumina todas mis noches picaflor de camposanto asistí ayer a la cremación de un amigo en un jardín de paz donde hace veinticinco años llevé a enterrar un amor el amigo había muerto después de un fructífero padecimiento de largos años y mi amada de entonces de un estrellón repentino contra la niebla en una carretera desierta después de la ceremonia cuando todos se fueron y quedé solo eché a caminar por entre las tumbas a ver si identificaba aquella donde reposa la que un día fue la razón de la sin razón de mi vida única justificación de permitir el progreso hasta el deterioro de estos tejidos que Dios me dio debo manifestar que sobrevivirme fue duro hasta que encontré en un colegio a otra chica que se me presentó como la reencarnación inmediata de aquella que había perdido y en verdad que era idéntica en casi todo tanto que todavía la mantengo me sentí avergonzado al reconocer que desde la fecha en que dejé depositada en la huesa a mi requerida y a pesar de haber pretendido enterrarme vivo con ella de lo que me hicieron desistir a palazos los sepultureros no volví nunca a visitarla con una flor así es el corazón humano de ingrato por lo menos el mío pero sólo con los amores di vueltas y más vueltas con el sol enfocado en mi coronilla la orientación no es mi fuerte y detesto preguntar dónde queda lo que sólo a mí me interesa la pista mnemotécnica era un arbolito que daba a la autopista y lógico que ahora tenía que ser una ceiba señera la encontré luego de evadir en zigzag deudas con niños que entre los túmulos jugaban a la rayuela allí estaba sobre la piedra caliza su nombre había sido borrado por las lluvias y el epitafio por los vientos pero había también algo manuscrito por la intemperie reconocí los caracteres esa era su letra inconfundible tres sílabas vie jo ven los espantos no son mi fuerte pero los vellos de mis brazos se me pusieron de punta tal vez el viejo era yo ahora como la joven ella entonces y era evidente que me llamaba cuando llegaba a reportarme sería una seña de mi amigo que mucho tenía de brujo y quien en vida había hecho los libretos para narrar la historia de esta niña prodigio antes de improvisar una plegaria tomé prestada una flor de cada una de las fosas vecinas y sin detenerme a examinar si combinaban inserté el bocadillo en el agujero la decoración no es mi fuerte soy un artista de vanguardia y ella sabía que mi especialidad era romper con las convenciones en voz baja le recé algo así como que continuara siendo mi polo a cielo como antes lo fuera a tierra lo que me daba una superlativa cobertura poética que me perdonara por haberla suplido con alguien que era tal vez ella misma a pesar de que estaba viva pero si no lo era que por favor corrigiera mi hierro que nunca la olvidaba aunque no cumpliera con el ritual de visitar a los fieles difuntos que los cementerios me asustan que no había sido aún capaz de redondear el poema autoprometido que la convertiría por lo menos en una Julieta de los espíritus que había logrado conjurar las amenazas de muerte pero que ya venían por mi próstata no sé de dónde me salieron unas lágrimas de farsantes que rodaron derecho a salarme las comisuras una joven de la edad de mi ex que arreglaba las tumbas gemelas del papá y la mamá me alargó un clínex para secarme los ojos debió quererla mucho me dijo a vida cuenta de tamaños lagrimones y quien no quiere a su madre mentía la joven que me regaló su sonrisa es usted muy sensible y usted tan bella que parece que me la mandara mamá está solo solo y sin carro pobrecito venga lo llevo y aquí vamos tengo que pensar rápido los moteles no son mi fuerte le pido que pare en un café internet despacho este informe al periódico y seguimos en el aire de Radio Uruguay la máquina de pensar atención charlas entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar las encontrás en el blog de la máquina de pensar ingresa a piensamáquina punto blogspot punto com y bienvenido al corazón de las palabras vamos ahora a escuchar la tercera parte de la charla entre J. Mario Arbeláez y Gustavo Maca Boisecho y termino con mis siete Claudias la aventurosa mañana del pasado 12 de octubre aniversario del descubrimiento de lo que después sería América me despertó mi mujer Claudia Jaramillo con un beso inacostumbrado para felicitarme por recordar la fecha de nuestro aniversario pues me había pasado toda la noche repitiendo dormido y en distintos tonos de voz Claudia 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 21 años atrás había hecho su celeste aparición en mi garzonier de poeta tocado de publicista con una heliconia en la mano y en la otra su neceser pues acababan de despedirla de su puesto de mesera en Andrés carne de res vaya uno a saber por qué pero el caso es que estaba loca por mí tenía 22 años menos que yo y pensé que querría aprender de la experiencia de un reproductor de Miller y Nabokov sutilezas estilísticas que no estarían al alcance de las relaciones de su misma edad no hay mal que por bien no venga es el consuelo paradójico que expresa mi bienaventurada cada vez que ocurre una desventura en este caso la desventurada sería la anterior Claudia quien había decidido empacar e irse para Miami en busca de fortuna y olvido como el espacio en el ropero estaba vacío ahí decidió la novilla meter lo suyo sus modas mudas vaporosas sus tenis sus pantis sus negligés hoy agradezco a Andrés por el corte de su hermanita que me ha permitido por tantos lustros el disfrute de carne fresca me persiguen las Claudias como me persiguen los milagros de cada día las divinidades hindúes los viajes mar afuera los libros y las botellas y eso que soy malo para cantar el amor como será que esta es la primera romanza que entono dedicada a la mujer que más me ha durado sin dejarme caer del recto sendero de la bonanza más que esos pretendidos amores eternos que fueron sólo parpadeos de primera vista y espero que me siga durando cuando la vida me la ponga dura me pidió que como presente de aniversario le hiciera sobre esta nuestra cama que se nos ha desfondado catorce veces sin que haya tenido que ver la ponilla una reseña puntual de sus antecesoras hasta donde la caballerosidad me lo permitiera ello para estar prevenida frente a posibles chismes de caridad no tuve que hacer mucho esfuerzo para acceder yo por ella hago lo que me pida mientras no me logre mis hábitos ni me seque el bolsillo te referiré cariño la verdad acerca de mis siete claudias comenzaron a llegar cuando mi primera mujer previsiva después de leerme el tarot me tiró la maleta por la ventana y me tuve que refugiar con mis libros y mi babel de borradores en una pensión de viajeros allí conocí a Claudia uno esposa modelo de un pintor erótico geométrico del que pronto se separó era cantante y bailarina de tangos todo un ciclón con tal cuerpo mi ropa necesitaba la vestía de perfume y besos duramos siete años Claudia dos era profesora de comportamiento y solo me visitaba los sábados pero me daba sopa y seco para toda la semana duramos cinco Claudia tres había escapado de un convento y estaba intacta era la virtud encarnada como una uña pero muy pronto me la ganó el feminismo al primer conato de bofetada me sacó revolver un día que me descuidé en el gimnasio me dejó por otra duramos cuatro Claudia cuatro era una ejecutiva de racamandaca no se sabía si valían más sus gafas ahumadas que el macerati me enseñó a comer con tres tenedores y a beber cada licor en su copa y cada vez que me llevaba a un motel era a Panamá o Punta Cana duramos siete otras dos Claudias tuve de las que no puedo dar pistas mayores porque las puedo perjudicar en sus historiales duré con cada una siete años en todo caso no fueron ni Claudia de Colombia ni Gurisati te tocó ser la Claudia siete mi corola de picaflor pero ahí planté puedes estar segura de que a partir de ti no ha habido más Claudias lo único que le preocupó fue que haciendo la sumatoria temporal de mis relaciones debía tener cerca de cien años descuida corazón fueron simultáneas agradeció mi sinceridad me alargó otro beso y se fue a prepararme los huevos del desayuno mientras que con el corazón livianito por la confesión me empeñaba en un solitario un hombre que ha tenido tantos amores es porque no tiene ni puta idea del amor le confesé en la cocina es el único caso en que la abundancia es sinónimo de pobreza eso es lo que parece haberme pasado pero siento que me estoy resarciendo y estoy seguro de que puedes hacer por siete no me lo digas escríbelo ella sabe que lo que importa de un marido no es con quien se acuesta sino de quien se levanta y en veintiún años no ha habido mañana en que no me haya levantado de ella feliz aniversario querida brindar con la muerte todos los días recibe mi buzón las más variadas sorpresas ediciones fantásticas invitaciones a viajar por el mundo postales humorísticas anónimos insolentes y hoy en sobre especial el veredicto del honorable tribunal médico resultado de una endoscopia y una biopsia de mucosa gástrica antral dice gastritis crónica atrófica activa con cambios marcados de metaplasia intestinal completa tengo 66 años recién cumplidos la misma edad de mi padre cuando se desprendió de la vida a causa de un cáncer durante todo el año estuve haciendo aspavientos de estar superando el límite patídico como no tengo ni idea de lo que significa el dictamen se lo envío por fax al ideólogo que me ha estado viendo y él me responde que mejor vaya presto al gastroenterólogo que eso de la metaplasia le preocupa entonces cometo la burrada de buscar metaplasia en el internet y cuando al final de la definición veo la palabra cáncer así sea condicional se me para el poco pelo que acaban de reinsertarme preocupado por lo que podrá ser del mundo sin mí y de lo que será de mí sin mi vida se me vienen a los ojos esas lágrimas que no brotaron en todos los entierros a los que asistí de vestido negro me siento por anticipado mi propio deudo cuando a papá le hicieron la biopsia ese pellizco en la caparazón del cangrejo que se había pasado dormido un cuarto de siglo se le activó de repente y se lo llevó en pocos meses él nunca había querido ir donde el médico a pesar de lo flaco que era el cáncer son los médicos dijo y le tocó morir en el pavor de su acerto cada día me parezco más al vivo retrato de mi padre escribí al comienzo de uno de los poemas que le dedico y hoy parece que es el día en que más me le parezco acabo de cerrar conmocionado el olvido que seremos el libro de Héctor Abad Faciolince donde habla de la pacífica vida de su padre y venga su muerte violenta con la ternura de la palabra lo que siempre quise hacer con mi padre aunque murió por sus propios medios si es que así puede decirse del cáncer que él incubó en la soledad de mi estudio repasando con el plumero las obras completas de Proust de Conrad de T. y Lorenz de Follner que ya nunca volvería a abrir destapo esa botella de sello azul que tenía para alguna ocasión especial y la voy instilando tenía en turno las biografías de Bob Dylan de Andy Warhol y de Santa Teresa de Jesús esta última por recomendación de Siorán y del cielo y del infierno de Swedenborg más de media biblioteca se me quedará por leer como más de media humanidad por amar como más de la mitad de mis poemas por escribir con qué cara llegaré a la presencia de Dios si es que me gané el privilegio tengo la seguridad de que me va a recibir sin mucha antesala ante todo le cuestionaré por haberme hecho partícipe del don de la vida en un país donde nada vale pero le agradeceré por haberme dado por los medios menos recomendables los del espiritismo la vislumbre certera de su existencia y ahora con qué cara despedirme de las criaturas de luz que dan vueltas alrededor de este corazón que aún bombea no puedo quejarme de lo que me tocó en suerte tuve padres y hermanos amorosos amigos geniales compañeras incomparables dos hijos y dos hijos